qué pasa sabes aquí estamos una vez más aquí estamos en un vídeo en un reaccionando nada más y nada menos que el derbi de la liga sí 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 de la liga que ya toca ya dar un golpe de la liga porque estamos ahora mismo actualmente a tres puntos por encima del barça y si ganamos hoy al eléctrico madrid que llevamos ya una racha bastante mala por así decirlo de verdad muy mala porque desde 2000 desde la temporada 2012-2013 donde ganamos al eléctrico madrid en el bernabéu parece que yo para el bernabéu y se sube arriba el todo no entiendo la verdad pero bueno hoy toca ganar va a hacer un minuto de silencio un momento leyendas auténticas globales del mundo del fútbol mientras vemos las alineaciones de en la atlético de bernabéu se equivocaba se espera que hoy brayan aquí también se ha dado de silencio porque como brayan aquí también se ha dado un minuto de silencio y se ha dado de silencio y se ha dado de silencio que lo tienes lo que más de silencio Bueno, fue muy duro lo de Cody Ryan, yo lo dije ya por Instagram, es una leyenda, a mi, no puedo decir nada, me dolió bastante que se haya pasado, que descanse en paz, escuché la canción de Bad Bunny que es muy guapa la verdad, yo la he escuchado ya varias veces y me ha llegado bastante al corazón, pero bueno, descanse en paz, mamba, tu legado nunca se irá. Y bueno, todo esto chicos, vamos a ya comenzar el partido, que empiece John, que empiece ya el espectáculo, Sharks, a bad match. El Madrid vuelve a jugar con 5 medios, con Valverde, con Casemiro, Modric, Kroos y Isco, no sé si es buena idea jugar con 5 medios contra el Atlético de Madrid, la verdad, el Atlético de Madrid tiene bajas también, eso también hay que aprovecharlo porque igualmente no hay que ir confiado por la baja que tenga, igualmente el Atlético de Madrid tiene un buen equipo. Y nosotros, bueno, 5 medios, a ver lo que pasa, no nos ha ido bien en la Supercopa, contra Valencia sí, pero no contra el Atlético de Madrid, a ver lo que hacemos hoy, a ver lo que hacemos hoy contra el Atlético de Madrid en casa y a ver si ponemos ya fin a esta mala racha que tenemos de perder o empatar en nuestro campo contra el Atlético de Madrid. Te lo sigo diciendo, desde esa temporada no hemos vuelto a ganarles. En el Wanda, ya ganamos el año pasado, empatamos el otro y, bueno, este año hemos vuelto a empatar. Bueno, un córner, a ver si en esta ocasión puedo marcar, porque últimamente en el córner he estado marcando goles, o sea, que a ver si ponemos otro gol de córner que me gustaría, la verdad. Qué mal que Valar, qué mal que Sergio, qué mal que Casemiro, qué mal que quien quiera, yo qué mal que cualquiera estoy contento. Sergio, ah, qué bien, bueno, bueno, buena intención ante el Madrid ahí, la primera ocasión del partido ya tenemos Sergio al remate, muy buena jugada, de hecho el Madrid también hay que decirlo, esos pases que ha metido el Casemiro, ha pasado por al lado de todos, pero bueno, y muy bien Sergio ayudando en ataque, ya a la vez a defender que es defensa. Venga pajarito, corre pajarito, que tú corres mucho, vamos. No, eh, Manolo. Parecía Manolo, eh. Muy buena jugada el pajarito ahí, lo que me ha robado, encima le cae el balón a Benzema, el rebote a Benzema y la vea contra él, cómo huele el tío, eh, es una pasada, eh. Qué mal ha dado Ramos, tío, vale mía, Ramos, tío, cómo le puede dar así de mal, por favor, tío. Venga, va, 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 que estamos llegando, pero la que estamos tirando, eh. Ahí, yo pensé que le puede dar un poco mejor. Es que la verdad va a ir muy mal Sergio. Le ha dado, le ha dado, le ha dado más con la otra pierna que con el que le iba a chutar. Qué para dónde Courtois, vaya mía, tío, qué para dónde Courtois, vaya porterazo que tenemos, por favor, tío. Qué para dónde, tibú, Courtois, por favor. Y decían que estaba acabado y que no valía para nada y que tenía que estar jugando a otro portero. Venga, hombre, por favor, ahí está, vaya porterazo, tío. Madre mía. Y eso es muy difícil porque tenía dos jugadores en medio. O sea, que imaginaos lo complicado que es ser portero de élite y portero del Real Madrid. Muy bien, Courtois. Muy bien Sergio Ramos de pejarla fuera porque venía rápido otro jugador de Atlético de Madrid a rematar el rebote. O sea, que bueno, ahora está bien los dos de puta madre. Ay, otra ocasión de Atlético de Madrid, tío. Están llegando ya, están llegando. Otra ocasión que tiene Atlético de Madrid y esta le da al puto palo. Me está empezando ya a asustar esto, sinceramente. No me gusta que Atlético de Madrid llegue tanto a puerta porque, no sé. Es que yo sé que ellos van a meter un gol y van a estar aguantando unos 0 todo el partido, lo estoy viendo. Y si no me abarcamos ya, van a abarcar ellos y van a estar todo el partido atrás con el autobús. A lo estilo Chelsea del 2012. Ha follado, ha follado. Correa. Y se llega fuera de juego una hora después, eh. Esto no puede ser, tío. Si entra en gol, vamos a estar una puta hora en el bar, tío. Es fuera de juego, tío. Es que, de verdad, ¿por qué tardan tanto en subir la bandera? Yo no entiendo. Bueno, la primera parte ha acabado, chicos. Ha habido ocasiones, pero el empate a cero molesta que te cagas. Así que, bueno, esperemos que la segunda parte... Si puede ser que ahí tenemos un medio, porque... Tanto en medio es defender demasiado y exageradamente y no es bueno. Pero vamos a la segunda parte, Shaxx. A ver más. Bueno, Shaxx, a ver más. Ya estamos en la segunda parte del derbi, por lo que se ve... Ha cambiado a Vinicius por Isco. Buena edición. Hace falta sacar a un medio. La han sacado muy bien. Y a ver si podemos hacer daño. Empieza el soltáculo. Ya. Se cae el pequeño. Y se cae la luz también, pero esto, he visto que se haga daño. Podría ser una cosita. La botella que anda, pequeño. A Vinicius, vamos. A Vinicius, va. Que pase tan bonito de Amendi. ¡Gol! De Karim Benzema. Vámonos. Venga, John, vamos. ¡My time is now! Madre mía. El gato marca gol como tiene que ser en el derbi. Ya era hora. Voy a marcar en Liga porque el otro que fue ardido fue en Copa. Le marcamos a Jano Black. A lo mejor por todo el mundo. Vaya, jugadita de Vinicius. Por aquí. Por allá. Así. 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 Que te la vas a vendí. Vendí. Pase para Karim. Y gol. Vaya conga, tío. Vaya conga. La conga. ¡Hey! 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 Como el Toni era así, pero el... ¡Lusin Venturis del baile! Bueno, pues ya está. Este 1-0 ya está bien. Queda partido todavía. Vamos a intentar no confiarnos. Ha hecho bien. Ha sacado en medio. Y bueno, pues creo que lo he escuchado porque tenía molestias o algo así. A ver más ataque. Y mucho mejor, la verdad. Así que era así. Me ha quedado media hora. Si ganamos este partido, damos un golpe en la mesa a la liga. Porque le ganamos al Atlético de Madrid. Al Atlético de Madrid... Al que ahora no esté en su buen momento, te puede dar cualquier susto en cualquier momento. ¿Cómo cobre el pajarito? ¿Cómo moría el pajarito? Que creo que se ha hecho daño. Madre mía, tío. Pajarito, levátate, levátate, levátate. No me asustes. No me asustes. No me asustes. No te me lesiones. Que eres importantísimo ahora mismo, eh. Está bien, está bien. Bueno, vale. Que la gente lo quiere. Aplauden. El Madrid ha hecho un descubrimiento espectacular con este jugador, tío. Qué pedazo de jugador. Ojalá que nos dure muchos años y que nunca se lesione porque... Os lo digo en serio. Este jugador es... Luz. Lo siento, chicos. Tiene que hacerlo. Bueno, Vinicius, bien. Bien, Vinicius. Pero hay que tirar más para el lado. Vale, vale. Vinicius, hay que decir que ha hecho un parteado también, Vinicius, eh. Vaya, segunda parte. Yo confío en Vinicius. Yo confío en él. Y la gente no confía en él. Pero yo sí. Yo sí. Aparte que es meu paisano. Es mi hermano. Mi irmão. Sigo diciendo que Vinicius es un crack. Pero la gente se lo piensa cuando la tira a tomar por culo. O lo que sea. Pero de un regate. Ese regate que tiene Vinicius. No lo tiene casi nadie. Por favor. Por favor. Si es que me corro cuando regatea a alguien, tío. Por favor. Termina el partido, chicos. Seguimos siendo los líderes de la liga. Un golpe así en toda la mesa. Eso está de puta madre, chicos. Qué bien, qué bien, qué bien. Y André al Atlético de Madrid. Un claro rival que ahora está en una baja forma. Pero bueno. Y después de seis años, seis temporadas. Hemos traído en ganar el Bernabéu a esta gente. Porque hemos hecho tres derrotas. Tres empates. Y ahora victoria. Importante. Porque en estos partidos es cuando se gana una liga. Que no quiere decir que ya lo hemos ganado. Queda febrero. Queda marzo, abril y mayo. Quedan cuatro meses para acabar la liga. Quedan partidos. Hay que ir tranquilos. Y recordad. Queda... Este juego es la Copa del Rey. El final del mes llega la Champions. O sea, que hay muchas cosas que hacer. Estamos vivos en las tres competiciones. Pero bien. Pero bueno. No tengo nada más que decir. Es un buen partido. 1-0. Que ya era hora de ganarle al Atlético de Madrid. Le hemos ganado una supercopa. No nos afectamos a ellos hasta el siguiente año. A menos que pasen. Pero lo aludo mucho. Porque el Liverpool está hecho una bestia. ¿Verdad, John? The time is up. The time is up. The time is up. Shaxx and Bema. Recordad. Dadle un buen like en the like. Suscribete cuando lo lo estáis. Comentad. Y nos vemos en el siguiente vídeo. O directo. Hasta pronto. Shaxx. And Bema Echa.